La verdad que uno... fue muy largo toda esta espera del traspaso, el famoso traspaso de Miguel Lichi a Omar Perotti. La verdad que espero que los diputados, el mismo gobernador el día de mañana no realice esta misma situación, de una espera tan larga, porque en la espera tan larga también se empieza, yo digo, a no saber, porque el gobernador seguramente va a esperar hasta último momento, en definir su gabinete. Y las versiones que se circulan son muchas, circulan versiones, la verdad que a veces con nombres irrisorios, en otras oportunidades, a lo mejor con nombres que uno realmente puede decir, sí, puede ser real esto. La cosa es que la transición fue tan larga, yo digo tan lejana, de allá a las elecciones donde fue electo gobernador Omar Perotti, que en realidad fue un periodo de transición donde, yo digo, se cometieron un montón de irregularidades. Irregularidades que las cometió el gobernador Miguel Lichi, irregularidades que las cometió también el electo gobernador Omar Perotti. Todo eso, ¿no es cierto?, lleva a una incertidumbre dentro de la provincia. Mire, a veces hablando con gente que está ocupando cargos de carrera, en algunos ministerios, te dicen, es una desolación, algunos te dicen, están poniendo gente por todos lados, no saben dónde poner gente, los que se van. Otros te dicen, está abandonado esto, es un desidio. La cosa es que esta transición, yo creo que provocó más daño que, a lo mejor, todo el gobierno de Miguel Lichi. Las cosas que no se terminan, las cosas que se terminaron mal, ¿se acuerdan? Yo les contaba, las cosas que, a ver, hay que terminarla, no sé, como sea. Después, que cuando venga el que viene, bueno, solucione el problema que dejamos en la obra esa. Todo así, todo, a ver, si se podía cortar la cinta, sacar la foto, filmar, con la obra ya terminada. Y cuando uno habla de esto, habla de que no sabe, en resumidas cuentas, qué es lo que se va a encontrar el nuevo gobernador Omar Perotti cuando vea y analice todo. No lo sabe, no lo sabe. Entonces uno dice, ¿para qué tan largo la transición? ¿Para qué la demora? No se sabe todavía algunos ministros, algunos ya más o menos están ya confirmados. Se empieza a tejer suposiciones, empiezan a aparecer nombres que realmente llaman poderosamente la atención. Mira, ayer me pasaron un listado donde el ministro de Educación podía ser José Testoni. José Testoni es un gremialista. A ver, yo no creo nunca que un gremialista se pase a la vereda de enfrente. ¿Es gremialista? A ver, es gremialista porque tiene una convicción neta, ¿no es cierto? De defender a los afiliados. Es decir, si no, ¿cómo va a estar del lado de la patronal? Bueno, cosas así, ¿vio? Cosas que uno las analiza y dice, esto es lo que yo llamo siempre carne podrida. O operaciones que se están haciendo. Mire, en esta transición también pasó que algunos periodistas, periodistas, que son oficialistas al gobierno que está ahora de turno, bajaran la imagen del electo gobernador Omar Perotti. También ocurrió eso. Que perdió acá, que perdió allá, que perdió contra Lizzi, que perdió contra los senadores. Entonces, toda esa maraña se hizo por esta terrible y larga transición. Y en definitiva los perjudicados somos nosotros, los habitantes. Que tenemos una transición larga, que el que se va pone un montón de gente en cargos porque no le quedó dónde meterla, porque perdió la provincia. Porque no sabe, a ver, de todos los cargos que tenía en la provincia, dónde va a ir a parar esa gente. Porque lo único que tienen para estar adentro sería, a ver, la Cámara de Diputados, que Lizzi logró los 28, la mayoría. Pero tampoco se puede meter toda la gente en la Cámara de Diputados. La transición logró desprestigiar a Omar Perotti con algunos periodistas que trabajan en función del oficialismo. De peleas internas dentro del justicialismo. Todo eso, todo eso lo logró la transición desde junio de donde votamos y elegimos el nuevo gobernador hasta diciembre, el 10 de diciembre, donde va a asumir que prácticamente va a ser el 11. El lunes dijo Perotti que va a dar su gabinete. Un gabinete que tiene algunos nombres que ya prácticamente están, yo digo, definidos, como, a ver, este, el nombre de Rubén Micli, el nombre de Agosto, Esteban Borgonovo, algunos que ya aparecen como Capitani, que ya están firmes, y otros que todavía no se sabe. En algunos ministerios a mí me cuentan y me dicen, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, me dicen, no, mirá, ya está puesto el candidato. Bueno, nosotros no lo tenemos. Se habla de un montón de nombres. Supuestamente sería Víctor Debró. Ahora, eso es lo que nos dicen a nosotros cuando preguntamos o hablamos dentro del Ministerio. Pero cuando uno analiza cosas que mandan, aparece cualquiera. Pero en otros cargos tampoco hay gente, y no se sabe quién va a poner. Esto, a ver, es así, no, no debe ser así. El gobernador seguramente tiene ya la lista de quiénes van a ser los que lo van a acompañar en la gestión. Estamos prácticamente a pocos días de la asunción, así que ya no hay, vio, una incertidumbre para una persona que va a ocupar el cargo más alto en la provincia, que es el de gobernador de la provincia de Santa Fe. Yo creo que ya tiene que estar definido. Ahora, ¿por qué no sale? Porque, a ver, yo digo, es tan larga la transición, y volvemos de nuevo a lo mismo, que realmente es muy difícil poner un nombre en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, para que, a ver, el periodismo que va a estar de oposición en el próximo gobierno, no, lo empiece a destruir, como se dice normalmente. Entonces, se mantiene esa incógnita, algunos nombres no se pudieron mantener incógnita, porque, bueno, en esta transición intervinieron muy de lleno, por ejemplo, Rubén Mikli, por ejemplo, debe haber sido también el ministro de Economía, este, agosto. Es decir, tienen que interiorizarse de lo que pasa, de lo que va a pasar, y cómo se va a diagramar este nuevo gobierno. Pero hay otros que todavía no se saben. Yo siempre insisto en que se pueden cometer errores, que esto de votar en junio y asumir en diciembre es un error, y que me parece que, a la altura de esta circunstancia, y viendo lo que pasó durante todo este tiempo, me parece, me da la impresión de que los políticos tienen que tomar cartas en el asunto. Y las elecciones se tienen que hacer prácticamente a un mes de la entrega. No se puede hacer a tanta diferencia porque no quiero jugar con lo nacional, porque no quiero jugar acá, porque me parece que si la hago antes me va a favorecer en algo. Pero, me parece que eso ya hoy da a las claras, cuando uno analiza esta transición, de que no sirve, y que se tiene que votar, y en 30, 45, 60 días a lo sumo, se tiene que entregar el mando. Esta es la realidad de lo que vivimos con esta transición. ¡Suscríbete al canal!